Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Bienvenidos a Burlington. Vamos a ver qué tienen el día de hoy aquí. Vean, veo esta pañalera que no la había mirado aquí. Esta es de la marca Alpiet, sale en 50 dolarito. Cierra en la parte de arriba. Es así de la parte del frente que está tan bonita. Vean las agarraderas para la carriola. Un compartimento aquí. Y parece que tienen aquí también otro a este lado. Y luego tiene su correa amplia, que está hermosa. Qué lindo color. Muy brillosita. Que es así, la marca es esa. Y el precio de ella es de solamente 20 dólares. Esta tiene un compartimento aquí. Vean todos esos brillos. Y es así, trae su cadenita aquí dentro. De la marca Nautica, por 25 dólares. Está esta que tiene sus agarraderas aquí. Tiene las correas para colgarse de la parte trasera. Un compartimento aquí. Y solamente así. Vean esta qué bonita de la marca Daisy Fuentes. Sale en 15 dolaritos. Esta sí, me imagino que la correa la va a tener aquí dentro. ¿Tiene o no la tiene? No creo que esa cadena negra sea la correa, no. Aquí tiene la correa, vean. Nada más que todavía la dejaron dentro. La marca aquí es. Creo que esta ya la hemos mirado antes, ¿verdad? O si no, alguna similar. 43 dólares. Cierra con un botón ahí. Y tiene estos dos tonos de gris. A ver, ¿qué es esto? Dice, amigas. Estas bolsas las he andado mirando por todas las tiendas. Dice que es una Steve Madden. Pero esto definitivamente no es una Steve Madden. Les digo nada más para que tengan mucho, pero mucho cuidado cuando estén escogiendo su mercancía, ¿ok? Porque así lo he mirado. Parece que en TJ Maxx encontré unas bolsas así también. Que la descripción da con el producto, pero no es el producto. Alguien está regresando bolsas con esto. Pero ya, parece que en todas las tiendas se están dando cuenta. Y si no, pues yo les chismeo. Así que mis amigas tengan mucho cuidado. Revisen bien su mercancía. Si ven algo como que no concuerda, revisen súper bien. Ya ven que la gente vividora tiene que vivir de alguna manera. A ver, aquí tienen esta de Madden Girl. Que sale en $9.39. Ya rebajada. El plastiquito este para su antibacterial. Y es nada más en azul bajito. Uh, una Tommy. Que no la miré. Esta está hermosa. Crossbody. Y sale en $25.00. Precio original de ella, $108.00. Hubo rebajas en las bolsas. Aquí tienen una. Parece que también es de Daisy Fuentes. En $6.50 solamente. Súper, pero súper barata. Corre ajustable. Para $6.50, mis amigas. Está a muy buen precio esa bolsita. Tahari. Que era de $15.00. La tienen por $8.19. Tiene su cadenita ahí. Corre ajustable también. Aquí tienen otra. De Anne Klein. Que ya se las había enseñado en un video previo. Ya la tienen aquí rebajada. $22.39. Original era de $28.00. Vean una como bombachadita pequeñita. Crossbody. De la marca Guess. Que sale en $35.00. Esta solamente tiene un cierre aquí. Y otro lado. Ven para acá. ¿Dónde vas? Qué bonita, ¿verdad? Me gusta lo pequeñita que está. Anne Klein. $20.00. Bien barata. Viene el enredijo que está. Un compartimento grande en el centro. Y dos con cierre a los lados. Igual la correa es ajustable. TKNY. Medianita. Qué bonitas las colgaderas esas. Y también está rebajada. Vean. Esta era de $45.00. Y la tienen ya por $35.00. Un cierre en la parte de arriba. Y tiene su correa amplia. Está muy buen precio. Para hacer esta marca. Tienen la misma bolsita. Pero en un rosa palo. Igual que la cafecita. $35.00 también. A ver. Un costalito. Algo están arreglando por ahí atrás. Que se oye como que raspan a algo. O prenden a algo. No sé qué será. Está $11.89. Original. La era de $17.00. Es un costalito así nada más. Y la marca es esa. Handbags. Parece que andan rebajando cosas ahorita. Así que. Voy a esperar poquito. Pero creo que son las cremitas. Vean. Déjenles enseño. A ver si no las mareo. Me voy a ir despacito. ¿Ok? Vean. Ahí anda la muchacha trabajando. Pero son todas las cremitas y eso. Ya pasaron por aquí. Por las bolsas. Ok. Estábamos en esta Antcoin. Que sale en $30.00. Vean eso. Trae el tarjetero incluido. Muy bonita las cadenas. Cierra con un botón. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Precio original de ella. $89.00. Qué bonita. Vean eso. Está bella, ¿verdad? Petsy Johnson. De $23.00. Esta solamente es un compartimento. Trae su correa para hacerse Fast Party. Precio original de ella. $62.00. Y esta está bonita. Creo que no es marca reconocida. Pero vean qué hermosa. Uf. Ya tómbéalo. Ahorita vemos qué era. $10.39.00 solamente. Original era de $12.00. Correa amplia. Y la marca es esta. Qué bonita. Súper baratísima. Esto fue lo que tumbamos. Que es de solamente $10.00. Con perlitas y todo. Vean en zapatitos. Parece que también hubo alguna rebaja. Vamos a empezar con estas True Legend. Que salen en $6.99. Tamaño 7. Vean todos esos brillos. Tienen unos de la marca DKNY. En tamaño 7. Vean eso. Qué bonitos. Son así de la parte trasera. Y salen en $45.00. A ver. Este sí recorre hasta abajo. Sí vean. Abre hasta abajo. Me gustan estos. Están muy bonitos. Eso sí. Tiene que cuidarlos uno bastante. De la marca seca. En tamaño 7. $30.00. Con poquita plataforma. Todo, todo blanco. Levi's. Vean tanta botita que está llegando ya. De la marca Yes. Son las que ya les enseñé el otro día. Pero está lleno de botitas en la parte de arriba. Botitas y bototas. Este color también se me hizo hermoso. De $38.00 en tamaño 7. Con plateado. Marca Puma. Superstars. En tamaño 7. Que son así. $40.00. Reeboks todos blancos. En $7.50. Por $30.00. Y a ver. Ya que estamos en los días de las Barbies. Aquí están otros rosaditos. Que están del $13.59. Original eran de $17.00. Llegaron así. Estos nuevos. Los veo en diferentes tamaños. Salen en $33.00. Tienen doradito aquí en la parte trasera. Y a ver algo con brillitos aquí. De esta marca por $15.00. Completamente flat. En tamaño 8. Que son Olivia Miller. $15.00 solamente. Pero como que lo siento chafitas. Este color está muy bonito. De la marca GBG. En $7.50. Vean eso. Precio original era de $27.00. Lo tienen por $9.50. Que es para mis amigas. Casi regalado. Son así. Muy bellos verdad. De $25.00. Estos que son en tamaño 8. De la marca GBG. Con sus Gs en grande. Y lo hago en pequeñito. Vean estos que están bien chanqui. De la marca Fila. En este beige. Son tamaño 9. Y salen en $25.00. Están pesaditos. Que bonitos. En tamaño 6. De $30.00. De la marca Tommy Hilfiger. Tiene su TH ahí. Wedges bien hermosos. A ver. Vamos a mirar en los zapatos de hombre. A ver que encontramos. Ok. Vamos a empezar. ¿Dónde tiene Marín de la pingüera? Aquí. Con estos Tommy's. En 9.5. También rebajados. Eran de $35.00. Y los tienen por $28.00. Muy pero muy buenos precios. El día de hoy aquí en Burlington. Reebok en 9.5. $30.00 por ellos. Todos blancos. Vean estos Fila. De $20.00. Son súper chanqui. Tamaño 9.5. Están rebajados. También de la marca Levi's. $25.00. Secas. Todo azul. ¿En cuánto estás seca? Vean. Eran de $38.00. Los tienen por $30.00. $39.00. También ya rebajados. Nautica. Igual rebajados a $20.00. Y estos son tamaño 10.00. Otros Tommy's en 10.5. Son un poquito diferentes. Igual de $35.00 a $28.00. Nike's. De $30.00. Y estos son así. Creo que son para deporte. ¿Verdad? En 9.5. A ver. Esto cafecito. Son Lucky Brand. En 9.5. Y no se le ve el precio. Secas. 9.5. También tiene plateado en la parte trasera. Y son de $40.00. Están muy bonitos. Un poquito diferentes. A ver. Estos de vestir. Para la oficina. 9.5. Salen en $38.00. Muy coloridos. De la marca Puma. Ven cómo son. Todo alrededor. Y estos salen en $30.00. Negros de la marca Puma. Ya si no se quieren arriesgar. Y sin cinta. Para ponérselos unos. Súper fácil. Dice que son de $30.00. Igual en tamaño 10. Sigo mirando estos. Que tienen esta línea al frente. Son de $20.00. En 9.5. Y la marca es South Pole. A ver. No me quedo con la duda. Acá veo otros. Pero en negro. No sé si será la misma marca. Si es la misma marca. Nada más en diferente color. Fila rojo con negro. $25.00. Ven qué diferentes. Son en tamaño 10. Están muy bien. Levi's. Como de botita. En tamaño 10. Salen por $27.00. RBX. Mismo tamaño. $20.00. Sperry's. Están súper livianitos. $30.00 por estos. Y son todos negros. A ver. En la parte trasera. Como que se ve un poquito diferente. Aquí están unos rebajados. A solamente $11.29. Son en tamaño 10. Y la marca es esa. X-Ray. Otro secas. En $10.50. Y están rebajados también. A $30.00. $39.00. Aquí en Burlington. Me encantan las pijamitas. Que tienen para hombre. Vean. Aquí está el top. De Michael Kors. Que salen solamente $10.00. Luego aquí tienen otra. En negro. Que también sale en $10.00. De la manera que saben. Si son pijamas. Va a decir esto aquí. Vean. Lounge. M es para hombre. Y lounge es para pijamas. Así que. Si ven eso en su etiqueta. Quiere decir que es la parte de la pijama de arriba. O la parte de abajo. Puma. Esta es una camiseta regular. Que se coló aquí entre las pijamas. Otra de la marca Spyder. Que salen súper baratas. A $5.00. Parece que es solamente como repetición. De lo que ya miramos. Así que ya saben. ¿Ok? Si quieren pijamitas de marca. En Burlington las pueden encontrar. En la sección de perfumes. Y tienen algunos diferentes. Electrify. De Paris Hilton. Por solamente $13.00. Dice que son 40 mililitros. Es así. Wild Bloom de Banana Republic. 100 mililitros. Y sale. ¿En cuánto sale? $13.00. Este es Jupe. Y parece que trae todas estas piezas incluidas. Está rebajado de $17.00 a $11.89. Tienen otro de Paris Hilton. Que es Rose Rush. $13.00 por él. Y a ver. Este es Banana Republic. Sale en $15.00. Mom Blank Legend. En $30.00. Y son 30 mililitros. A ver. Este amarillo. De escada. Y es de $30.00. Y son 100 mililitros. Así que es el grandototote. Burberry Touch de $30.00. Y son 50 mililitros. Se me va la onda. Coach Dreams. Vean que bonita la caja. Yo lo que ando mirando. La caja. Sale en $35.00. Y son 40 mililitros. Esos tienen dos. Aquí hay otro de la marca Guess. En amarillo. Guess Gold. 75 mililitros. Y sale en $20.00. Este también no lo he mirado por aquí. Es Radiant Seduction. De Antonio Banderas. Rebajado. También a $11.89. No mire mucho que fuera de hombre. $17.00 por este. De Nautica Voyage. Guess Seductive. Parece que estos son de hombre. Y. Es de $22.00. Está difícil de mirarse el precio de la parte de abajo. Tommy Bahamas. En $18.00. 100 mililitros. Como vean. Es que tienen los de hombre. En la parte de abajo. Michael Jordan. $15.00. Banana Republic. 83 Leathers Reserve. $20.00. Seca. En $30.00. Y son 200 mililitros. Se van a llevar un perfumononón. Vean. Ya voy para afuera. Pero como les digo. Me encanta ver lo que tienen aquí. En los bracitos del frente. Aquí pusieron unas Guess. De $13.00. La tienen así también. En este verde olivo. $15.00. $15.00. D.K.N.Y. De $17.00. Con sus brillitos. Esta es pequeña. Guess. En $15.00. Otra D.K.N.Y. Con brillos. Vean. Y lentejuelas. $17.00. En tamaño mediano. Esta es la que ya les enseñé. Que es un tamaño grande. Bebé. D.K.N.Y. De $15.00. La bebé esta. Ni les dije el precio. ¿Verdad? Sale en $8.00. Creo que esta va a ser de hombre. Si es de $15.00. Y es que es de hombre. Otra bebé. En $8.00. Y más bebé. En $11.00. Bueno mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. Dos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.